Te reparto la correspondencia y descanso un poco. A la hora de usted, mi capitán. Adiós. ¿Quién canta? Es Tala. Viene todos los días a la taberna a cantar y a que le demos unas monedas. Me faltan tus besos, me falta tu despertar. Yo te diré, porque en mi campión se siente sin cesar. Mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que no te alejes más. Cada vez el viento pasa y se lleva una flor. Pienso que nunca volverás, mi amor. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder. Y ya sabrá, porque en mi campión se siente sin cesar. Mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que no te alejes más.